El Real Madrid le dio vuelta un partido histórico al PSG de Messi, Neymar y Mbappé por 3-1 con tres goles de Benzema y el único gol del París lo hizo Mbappé. Este hecho histórico desató la reacción de muchos diarios alrededor del mundo hablando de esta victoria que quedará en el recuerdo. Diario Haz de España titula. Benzema se comió al PSG. Actuación gloriosa y triplete de Benzema para darle la vuelta a una eliminatoria que hasta entonces había gobernado Mbappé. Un error de Donnarumma disparó a los blancos. Diario Sport de Barcelona. El PSG se hace el harakiri y regala la remontada a Benzema. Fracaso monumental del PSG sigue la pesadilla de Messi en la Champions. El paso de Messi por París puede acabar convirtiéndose en una auténtica tortura. Diario de San de Reino Unido. El sorprendente hat-trick de Benzema inspira al Real Madrid a una increíble victoria de regreso por 3-1 sobre el PSG y una victoria 3-2 en el global. Diario Olé de Argentina. 3 de Benzema y Chao al pálido PSG de Messi. La Gaceta de lo Sport. Choque de Donnarumma. Espectáculo de Benzema. Tremendo hat-trick. Real en cuartos. PSG eliminado. NASDAIR HOLDS Scout. Dietencia Primus 8-1. Peque de Senna Prioridad. Sobre de Alkonaxá. Puente aproximadamente.